Celebra este 31 de octubre de la gran fiesta de disfraces con las aventuras de Rufino, premios y sorteos en el Centro Comercial Viva desde las 4 de la tarde. Todos los barranqueños están totalmente invitados a participar con las diferentes actividades que se realizarán en el transcurso del evento para recrear y entretener a los niños, jóvenes y adultos que asistan este 31 de octubre. Rufino en esta nueva temporada viene recargado de increíbles actos para enseñar a las comunidades el concepto de cultura ciudadana, por esta razón Enlace Televisión y el Centro Comercial Viva organizan este evento para celebrar Halloween. A tan solo días de llegar el 31 de octubre los preparativos de esta celebración con las aventuras de Rufino están totalmente listos para ser presentados al público que participe desde las 4 de la tarde en el Centro Comercial Viva este 31 de octubre.